Hoy veremos a un joven que se cansó de ser rechazado, volviéndose frío desde ese momento. Así que, métele el opening. Esta historia empieza con Wataru, quien es conocido como el acosador, ya que siempre paraba cerca de una joven llamada Aika. Pero cuando estaba por recibir un pelotazo, todo a su alrededor se detuvo. Ella al toque le dice que ya no se le acerque. Aunque inesperadamente en esta ocasión menciona que ya no la acosará. Ya en el salón actúa frío, sorprendiendo hasta la profesora, quien le dice que es increíble que no esté pegadito a la joven. Sus amigos le preguntan qué le pasa, porque como nunca no le está siguiendo y molestando, a pesar de estar perdidamente enamorada de ella. Para sorpresa de la joven nota que actúa realmente frío, que ni siquiera le ruega para ir a comer juntos como siempre. En medio de todo esto aparece una joven poniendo celosos a sus amigos de que tenga la atención de dos lindas jóvenes. La mejor amiga de Aika llamada Ashida le dice que esa joven que recientemente se le ha acercado tiene un enamorado desde hace años, pero al parecer recientemente han terminado. Ella tratando de incomodarla por el repentino acercamiento con el prota le empieza a hablar sobre su exnovio. Esto hace que salga corriendo. Tratando de alcanzarla se choca con una tímida joven que estaba llevando documentos. Ya más tranquilos empiezan a contarse sus problemas. Ella revela que escuchó hablar a su enamorado de que su tipo es alguien más, estando realmente celosa, queriendo hacerle pasar por lo mismo. El alto que le dice que entre los hombres siempre hablan de esas cosas y no tiene de qué preocuparse. Además con esta pequeña conversación se da cuenta que al haber sido rechazado demasiadas veces una parte de su corazón se ha enfriado. Por esto y a pesar de que Aika fue su amor a primera vista desde ahora deseará su felicidad desde lejos. Es así que la joven logra regresar con su enamorado, pero agárrate de algo porque la waifu va a su casa, pidiéndole saber por qué actúa extraño, si siempre se la paraba acercando y molestando. El alto que le dice que le gusta y pide que salgan, siendo rechazado una vez más. Esto hace que se abra y esté por decirle todo, siendo interrumpidos por su hermana. Por un demonio lo que faltaba. Ella es su hermana mayor y parte del consejo estudiantil. Ya acompañándola de regreso y estando a solas termina de decirle que no le importaba que lo estuviera rechazando y alejando durante tanto tiempo. Pero se dio cuenta que es aterrador tener a alguien persiguiéndote, por eso a partir de ahora ya no la seguirá más, pidiéndole ser al menos compañeros de clase. Para su suerte, al día siguiente en la nueva distribución de asientos está hasta el frente, alejado de la joven. Siendo rapidito molestado por la mejor amiga, mencionando que debe hacerse responsable debido a que como durante tanto tiempo estuvo cerca de ella, los demás no se le acercaban, estando ahora totalmente sola. Pensando qué hacer por ella, se encuentra con la presidenta del consejo estudiantil, quien al notar cero intenciones ocultas con la tímida joven que chocó mientras bajaba las escaleras, le pide un consejo debido a que al parecer tiene problemas al interactuar con hombres y por eso es que se fue corriendo, haciendo que se sienta mal. Sabiendo cómo solucionar esto, le dice que solo le da una palmadita, ya que un elogio de su superior la hará sentir mejor. Estando agradecida por su consejo, le pide saber su nombre y ojito con esto porque le da el nombre de su amigo. Al día siguiente su hermana le hace cargar sus cosas, pero al ver que la waifu se está acercando, mejor se las lleva ella ordenándole que hable con la joven. Estando realmente tensa la situación entre los dos, para empeorar las cosas, la presidenta está en su aula pidiendo su presencia en la sala a la hora de descanso por cambiar su nombre. ¡Salió perca! El tratando de disculparse les da un poco de comida, siendo el motivo que cambió su nombre porque pensó que si alguien del consejo recordaría su nombre le traería problemas. Además que su amigo está contento, siendo el tema principal que la tímida se disculpa por haber corrido y prometiendo esforzarse para corregir su inseguridad. El todo amable le da ánimos pero como que no se siente contento. De regreso en el aula se pone feliz porque la waifu ha logrado tener amigas. Es acá que su hermana lo llama al consejo, pidiéndole que ayude con los temas de contabilidad. Él como que no quiere pero le ofrece comprarle las revistas suculentas, aceptando rapidito. La waifu como tiene amigas nuevas y ahora es más popular, le piden ir a su casa y conocer a su hermana menor. El prota siendo indiferente está por irse pero es retenido, queriendo saber si realmente no vendrá a su casa. Es entonces que la presidenta los interrumpe llevándoselo, agradeciéndole por el consejo y queriendo saber por qué cuando la tímida se disculpó estaba triste. Pues cree que no lo hizo sinceramente sino que lo está utilizando para superar su inseguridad, dejando las cosas más claras. Ya en casa de la waifu todos están alegres con su hermana menor, también uno de los populares. Al día siguiente como está haciendo calor, todas usan ropa de verano, pidiéndole a su amiga que se tape ya que ahora como no tiene centrada toda su atención en la waifu, su defensa contra mujeres ha reducido a 20. Notando que el popular además de ser bueno en el fútbol se le acerca más a menudo. Llegando la hora del almuerzo donde uno de sus amigos que es uno de los más guapos lo une a un grupo de chicas que se podría decir que son recontra traviesas. Al ver esto la waifu lo lanza contra la pared, pidiéndole saber por qué estaba hablando con ellas, dejándolo solo. Estando realmente confundido se aparece uno del consejo estudiantil, revelando que su hermana mayor se encuentra deprimida porque ya no está enamorado de la waifu, creyendo que es su culpa debido a que siempre le dijo que es de nivel inferior. Para solucionar esto crean un encuentro entre los dos en la azotea. El siendo directo le dice que sabe que está deprimida, por esto le pide 10 cualidades positivas. No mencionando ni una sola, pero cuando le pide 10 cualidades comunes sobre él, rapidito le dice su cara, su cuerpo, inteligencia, personalidad, altura, etc, etc. Con esto se revela que ella lo ve como alguien normal, por eso le pide disculpas por siempre ser respectiva con él y hacer que se rinda con la waifu, pero el prota al toque le corta porque él quiere a la hermana que le dice cosas feas y no a la que la trata bien, pidiéndole que no se preocupe porque es molesto. Apareciendo de la nada la waifu que le pide que se disculpe con su hermana, dándose cuenta que inconscientemente lo ha estado persiguiendo, yéndose corriendo otra vez. Con el problema solucionado de su hermana le compra panecillos empezando a tomarle fotos para venderlas a todos los del consejo, metiéndole sus buenos palazos. Su mejor amiga al verla confundida le dice que como todo este tiempo el prota la estuvo acosando y de la nada dejó de hacerlo, ha empezado a sentirse incómoda sin su presencia y que si lo quiere de vuelta ahora ella debe desforzarse, porque él siempre le dijo lo que sentía hasta el punto de ser molesto. De regreso con el prota como ahora ya no le importa como le vea, la waifu su pelo se está despintando. La joven trata de hablar pero como que se vuelve tímida, sin darse cuenta de su presencia va a comer solo a la zona VIP, siendo invitado por la presidenta a que se siente con ellas, notando que la tímida al parecer ya ha superado casi por completo su complejo, estando totalmente agradecidos con él. Matando su momento de alegría el popular le dice directamente que irá tras la waifu, empezando a tratarse fríamente entre los dos. Él sabiendo que esto sería posible al estar alejado, verá desde lejos como fluye todo. Increíblemente pensando que se iría a casa con el popular, se le aparece acompañándola que recoja algo que se le olvidó, siendo el real motivo por el que se quedó, ¿por qué ya no come con ellas como antes? Sabiendo que si se le vuelve a acercar todas las amigas que hizo y su posible novio se terminará, se le sale que ya no quiere eso, dejándola totalmente fría. Cambiando rapidito de tema le pide que elija entre dos colores para su tinte, ella menciona que cualquiera le quedaría bien, optando por el color que más le guste. Con su pelo pintado recibe el ranking de calificaciones, estando en el número 65, muy por debajo del anterior examen, debido a que en ese tiempo al querer estar cerca de la waifu se esforzó por llegar a lo más alto. Sin embargo, como el popular está en el puesto 29, tiene ahora una nueva meta para esforzarse y superarlo. Si no fuera suficiente, se encuentra con una nueva alumna que fue transferida, además que quedó primera en el ranking de calificaciones. Empezando rapidito a molestarla por su forma de gritar, es acá que nos damos cuenta que está medio agripado, y para rematar al día siguiente empieza una fuerte lluvia, encontrándose con la waifu notando que un auto se acerca a velocidad, es por esto que él todo un macho usando su paraguas la protege de que se moje. Por esto termina totalmente empapado, teniendo que usar su ropa deportiva, quedándose ZZ, despertando así a las horas, creyendo estar mejor, pero se desmaya en frente de todos. Esto hace que recuerde que antes no demostraba sus emociones, siendo parte del grupito, hasta que un día se le cayó su comida, y fue la waifu quien en vez de burlarse le dio la mano, quedando desde ese momento totalmente enamorado a primera vista. Las dos jóvenes totalmente preocupadas van a la enfermería, enterándose de que tiene fiebre, estando por el momento completamente dormido. Al enterarse de esto, la presidenta va rapidito con su hermana, empezando a tocarlo para ver cómo está, y como todavía va a estar mal por un par de días, se ausenta de las clases. Esto hace que la waifu con su amiga, todas preocupadas de que no conteste los mensajes, llegan a su casa, descubriendo que solo se había quedado dormido. Sabiendo que está bien y poniéndose rojaza, se va rapidito. Ya más recuperado, se encuentra con la rubia de intercambio, quien le propone a la waifu que se le una para postular como presidente del consejo estudiantil. Él sabiendo que esto puede salir mal, menciona que la waifu al ser más hermosa lo opacará, haciendo que se ponga rojaza. Él obviamente no sabe por qué se ha puesto así, ya que durante mucho tiempo se lo estuvo diciendo. Pero su amiga se lo hace ver más claramente, ya que es muy diferente que se lo diga tantas veces como sin nada, a que como ahora se lo dijo seriamente, acercándose en un 2x3 las vacaciones de verano, por lo que queriendo un poco de dinero, acepta trabajar en una tienda de libros usados. Y como va a haber una guía visitada a la escuela, se sortean quienes apoyarán en las vacaciones, siendo la waifu junto al popular quienes quedarán. Al mismo tiempo, mientras iba a comer, otra vez es invitado por la presidenta, quien inesperadamente le pide que se una al consejo estudiantil. Debido a que él no tiene intenciones de ser popular, a diferencia de los demás que se quieren unir, pidiéndole increíblemente la tímida que también se una, agarrándole las manos. Las otras dos recontra celosamente su golpe. Con esto se inician las vacaciones de verano, empezando su trabajo en la tienda de libros. Es acá que ve como unos desgraciados empiezan a intimidar a un pequeño. El prota al toque interviene, haciendo que lo dejen de molestar, llamando a uno de sus familiares para que lo recoja. Llegando al lugar, la hermana del pequeño, teniendo un aura de universitaria. Quedando totalmente impactado por su belleza, pero tratando de no ponerse nervioso, le dice que revise su mochila para confirmar que eso no sea algo habitual. Al día siguiente, la joven lo vuelve a visitar, pero solita, agradeciéndole por la ayuda del otro día. Ella es Sasaki, empezando a coquetearse. La joven también le agradece por estar conversando, ya que en su escuela, como es de solo chica, tiene poca interacción con los hombres. Finalmente le da un regalito, prometiendo regresar. El prota todo emocionado abre regalos, siendo un pañuelo, pero para niños. Pasando de frente, a los dos estando muy acaramelados, mientras ven el océano, usando el pañuelo que les regaló. ¿Pero qué ha pasado? Pues días atrás, la joven llamada Sasaki, y que al parecer es universitaria por desbordar una presencia mayor, estaba de pasadita y aprovechó para charlar un rato. Él al toque le dice que se ve muy elegante con esa pulsera. Ella le agradece por los halagos, mencionando que lo hizo con su padre en la tienda que está junto al mar. Pidiéndole saber dónde está exactamente, ya que se acerca el cumpleaños de la waifu y tal vez pueda regalarle algo hecho por sus propias manos, se le acerca poniéndolo totalmente nervioso, terminando inesperadamente en una salidita con una universitaria. Lo raro es que se siente incómodo con la ropa que usa, ya que normalmente le gusta usar ropa escolar. ¿Qué? Sabiendo que es mayor y que debería dejar los cosplay de colegiala para su casa, le dice que se ve bien. Al mismo tiempo, la waifu, su hermana y su mejor amiga, también van al mar, pasando por la casa del prota, teniendo la intención de evitarlo, pero obviamente no está. De regreso con la parejita, está actualmente impactado por su belleza y por sus grandes atributos, llegando por fin al lugar donde se hacen las pulseras. Acá la encargada le agradece por volver y dejar a todos impresionados por parecer una chica madura. Preguntándole al Toki si él es su novio, poniéndose rojaza, él tratando de pasar el momento, se pone a mirar todos los tipos de cosas que se pueden hacer. Pensando y pensando qué le podría gustar a la waifu, pregunta qué sería mejor para un regalo. La joven, notando que está muy concentrado, le pregunta si el regalo es para su novia. Él le cuenta que lleva más de dos años enamorado, pero no es correspondido. A pesar de todo, esto hizo que se supere a sí mismo como persona. Entonces le hará este regalo en su cumpleaños como un agradecimiento. Es entonces que ve la imagen de una joven muy parecida con un uniforme escolar, preguntándole si tiene una hermana menor. Y agárrate de algo, porque ella no es universitaria, sino que es un año menor. ¿Acaso no lo viste venir? Después del momento, revelador le pregunta si ya ha renunciado a la persona que ama. Efectivamente, ya la ha dejado, pero como el amor es muy complicado, este regalo le hará sentirse bien. Ella no sabiendo qué es estar enamorada, le pide una explicación. Obviamente, él tampoco lo sabe, puesto que ha estado así durante dos años, pero aún es muy complicado. Es entonces que la waifu llega también a la tienda de recuerdos, pero cuando la parejita ya se había ido. Ella mientras está comiendo ve de reojo al prota, pensando que tal vez está saliendo con alguien poniéndose celosasa. Pero al toque se le pasa, porque su amiga menciona que el prota solo tiene ojos para ella. De regreso con la parejita, no se cruzan con la waifu, porque su padre le dio solo hasta cierta hora para salir, teniendo que regresar rapidito. Pero le promete que la próxima vez él le dará un regalo, quedándose ZZ en su hombro. Estando de vuelta en su trabajo, le pregunta a su jefe qué va a pasar cuando se retire al terminar las vacaciones de verano. Para su sorpresa, ya había previsto esto, por eso puso un aviso llegando por el trabajo una de sus compañeras de clase llamada Mina. Y al ser una cliente habitual, el anciano está muy feliz que de una la contrata. Al igual que su esposa, que también está encantada, pero como tiene un flequillo, se lo quiere cortar. Sabiendo que esto podría marcarla de por vida, interviene solucionándolo con unos ganchitos. A la mañana, estando a cargo de enseñarle todo lo referente a la tiendita, se da cuenta que es muy tímida y que habla muy bajo. Es así que le enseña sobre ordenar los libros hasta tratar con los clientes, apareciendo para su mala suerte un men complicado, salvándola a las justas. Sin embargo, le afectó tanto que se puso a llorar, no sabiendo cómo tratar con ella, le pide al anciano que por favor su esposa intervenga y la ayude, poniéndose así a pensar de que si ella podrá suplantarlo cuando deje el trabajo, mencionándolo a su jefe, quien no está feliz con esto debido a que ella es su mejor clienta. Notando que el solo hecho de despedir a la joven lo deprimirá junto a su esposa, le dice directamente que debe mejorar y poco a poco tratar con los clientes complicados. Ella interpretando todo mal le pide que no la despida. Para sorpresa de todos, al día siguiente con los pantalones bien puestos y su vista despejada empieza a hablar más fuerte, estar más animada y hasta tratar de mejor manera con los clientes. El prota, al ser un chismoso, le pregunta por qué está dispuesto a mantenerse en este trabajo de tiempo parcial. Pues agárrate de algo porque se quiere independizar debido a que normalmente era muy cercana a su hermano mayor, pero un día al llegar de la escuela vio los zapatos de una chica yendo rapidito a confrontarlo, pero lo vio besuqueándose. Entendiendo que quiere estar cerca de su hermano pero como ahora tiene novia y no se da tiempo para estar con ella, le promete esforzarse para que cumpla eficazmente su periodo de entrenamiento, mejorando rápidamente a organizar los libros, pero como aún tiene problemitas con los clientes, aprovecha que después de días la visita a Sasaki para que hablen ya que también tiene gustos por los libros. Empezando a abrumarla con cuánto tiempo se demora en leer libros, cuál es su portada favorita, qué tipo lee, esto hace que mejore su comunicación. Además de hacer un juego de roles poniéndola en todo tipo de situaciones. Pasando ya varias horas, Sasaki se despide prometiendo regresar para charlar más sobre libros. Es acá que se entera que va a renunciar y ella será quien esté a cargo poniéndose triste. En medio de todo esto ve un libro recordando cuando toda contenta fue recibir a su hermano para que le lea, pero llegó con su novia quien les preparó de comer estando todo acaramelados. Obviamente no lo pudo soportar, justo cuando al terminar su jornada laboral se aparece pidiendo hablar. El brota al darse cuenta que no está cómoda los acompaña a que hablen descubriendo que desde hace tiempo no se dicen nada. Su hermano se disculpa por dejarla de lado cuando consiguió novia justo cuando aparece su enamorada. Los dos la empiezan a abrumar pidiéndole que regrese y que es mucho para ella estar trabajando a tiempo parcial. El brota salvando el momento le dice que no tiene nada de malo trabajar ya que esto le está ayudando como persona y que es el quien debe dejar ir a su hermana. Comprendiendo la situación logra ganar tiempo estando realmente agradecida con la ayuda y todo lo que ha hecho para que mejoren el trabajo. Es así que a los días tiene un nuevo corte siendo muy buena amiga de Sasaki además que ya terminó su periodo de entrenamiento completándolo con éxito. Bien hecho. Conversando así las dos sobre libros. Llegando a casa su hermana sigue sorprendida de que sigue en el trabajo de medio tiempo y también estará a cargo de su compañera de clase quedando sorprendido de que se haya enterado pues como es la vicepresidenta tiene toda una red de chismosos. Notando su disponibilidad de tiempo le pide unirse a la organización de la visita escolar. Si recordamos la waifu y el popular fueron elegidos para esto pero este año al haber tantos aspirantes están abrumados y como rechazó unirse al consejo estudiantil prácticamente lo obliga molestándolo con su supuesta relación con la presidenta sin ninguna otra opción la llama con el celular de su hermana ofreciendo su ayuda para la visita escolar siendo rechazada amablemente pero como lo siguen presionando de frente le dice que también quiere verla esto hace que se ponga rojaza aún más cuando menciona que haría todo por ella reencontrándose así en la escuela hablando sobre cuando la tímida le agarró las manos para que se uniera el consejo pero como rechazó la oferta y por eso se molestaron al parecer creó un pequeño malestar salvando el momento le dice que dejen eso atrás y actúen normal ya que al tomarse todo muy directo no entiende sus bromas más tranquilos su tarea será transportar todos los equipos a diferencia de los ya seleccionados quienes mostrarán la escuela poniendo toda su confianza en él se plantea la posibilidad de mostrar todo lo macho que es ya que al parecer en su grupito serán puras chicas viendo de casualidad a la waifu quien está en la capacitación acá se revela que han escogido a los que tienen mejor presencia para crear una admiración en los jóvenes reencontrándose con el gordito quien lo recibe totalmente amable junto a las demás chicas al mismo tiempo la waifu termina su clase de orientación siendo de frente abordada por el popular pidiéndole si desea verlo jugar fútbol para su sorpresa en un 2x3 es rechazado debido a que le encargaron el cuidado de su hermanita esto le recuerda cuando paraba rechazando las invitaciones de sus amigas por regresar rápido a su casa con su hermana esta situación hizo que poco a poco se quede sola y excluida pero un día en vez de burlarse de la caída del prota le ofreció su ayuda sin darse cuenta esta acción hizo que él se le declare obviamente al no conocerse lo rechazó fue desde ese momento que a cada rato la seguía se le pegaba la ayudaba logrando volver a tener amigas por el chisme de que un joven la está acosando pasado el tiempo llega la buena noticia que fue aceptada en la preparatoria al igual que el prota quien a pesar de ser rechazado miles de veces se esforzó para también ir a la misma escuela ya en la prepa todas se le alejaron sin embargo logró tener una mejor amiga quien le parece divertido tener a alguien que se preocupe por ella pensando en todo esto por fin siente el vacío que le está ocasionando la ausencia del prota soltando que lo extraña justo cuando lo ve llevando cosas toda confundida va a su encuentro cruzándose una y otra vez hasta que por fin se reencuentran cambiando así de actitud menciona que lo vio moviendo cosas oliendo su sudor este cambio lo impacta pidiéndole saber la razón de que llevara tanta prisa pues toda avergonzada le dice que era porque lo vio sintiéndose triste que durante todas las vacaciones no se hayan visto justificándose con que pasaron muchas cosas a su trabajo y por eso no tuvo mucho tiempo libre es acá que se le sale que aún tienen la foto de ella en la playa pues el día que estuvo con Sasaki la amiga le envió una foto de ella cuando estaban divirtiéndose la waifu queriendo borrarlo le pide su celular esto hace que terminen pegaditos malogrando justo el momento su amiga quien durante las vacaciones ha estado en las actividades del club de volei totalmente acorralado les cuenta sobre que su hermana le obligó a ayudar en el tema de la visita y también descubrió que escogieron a los de mejor presencia para guiarlos la joven al toque lo empieza a molestar porque sabe que él quisiera estar en el lugar del popular y así estar al lado de la que siempre ha amado y debido a que después de la visita aún pasará un tiempo para reencontrarse sorpresivamente les pide reunirse llegando por fin el día de la visita donde el presidente del consejo estudiantil les da la bienvenida a todos los aspirantes dejando cautivadas a las chicas y agárrate de algo porque Sasaki es una de las aspirantes encima su guía es la waifu las jóvenes tratando de incomodar a sus guías le preguntan qué relación tienen ella rapidito contesta que el popular solo es su amigo y que dejen de hacer preguntas personales es así que les empiezan a mostrar todo el lugar hasta que por cosas del destino ven al prota Sasaki rapidito va corriendo estando contenta de volver a verse sabiendo que la waifu está a su costado y que esto saldrá mal trata de hacerse loco pero las demás jóvenes se alegran de conocer al men de que su amiga para hablando y hasta se fueron de paseo a la playa para empeorar las cosas menciona que ya tienen una relación más profunda con todas retirándose se ponen a charlar increíblemente no le reclaman nada en cambio le pide que como tiene tiempo para salir con Sasaki también debería salir con ella es así que se ponen a planear a dónde ir pero como que lo vuelve a tratar mal por eso su amiga al toque la llama pidiéndole que no sea tan dura debido a que se volverán a distanciar y en realidad ella quiere que los dos sean felices es así que en plena lluvia siguiendo los consejos de su amiga va a verlo llegando también Sasaki enterándose de que siempre viene pero para conversar de libros con la joven a pesar de esto se pone celosasa queriendo irse tropezando y estando por caer pero en un rápido movimiento la agarra todito esto es visto por las jóvenes poniéndolos aún más nerviosos ella aprovechando el acercamiento le pide disculpas por hablar mal de él proponiéndole que visite su casa y de paso conozca a su hermana menor al día siguiente llega hasta su puerta pero está recontra nervioso por tocar apareciendo de la nada la amiga quien de frente toca el timbre la hermana menor rapidito le agarra confianza haciendo puntos que hasta lo considera un hermano mayor este muchacho me llena de orgullo es así que termina agotado de tanto jugar recobrando en un 2x3 los ánimos y su forma seria cuando llega la madre y agárrate de algo porque se alegra de por fin conocer a la persona de quien su hija para hablando pidiéndole que regrese en otro momento para conocerlo mejor la amiga sabiendo que este momento y situación es crucial los deja solitos entendiendo el espacio creado la waifu le agradece por todo este tiempo estar siempre a su lado ya que en esos momentos su familia pasaba por situaciones críticas y fue gracias a él que pudo disfrutar de la escuela pero desde que se empezó a distanciar es cierto que hizo más amigas sin embargo notó que también le faltaba algo por eso de frente le dice que siempre debe estar a su lado y mientras ocurren los fuegos artificiales le pide que la llame como antes y que no se aleje pues no puede vivir sin él ya los dos regresando quiere tomarle la mano pero como que no se atreve notando esto es ella quien toma la iniciativa lo logró llegando por fin el regreso a clase su hermana lo obliga a ayudar con el festival cultural no teniendo otra opción acepta reencontrándose con la waifu quien le acomoda su corbata y con los dos estando felices termina este anime y si te gustó el resumen no olvides suscribirte gracias chau chau chau